hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos mundo tragamonedas presente el día de hoy ahora si hay pinball porque el día de ayer llegamos y estaba cerrado carla así que vamos a dar el día de hoy a la que salga bien el jueguito vamos empezando buenas noches a todos los que se van conectando este ay 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 vamos vamos saludos a yossi mercado a martín sánchez contreras a rubén alexander ordóñez amos garcía morales abbas que es emmanuel dice no vayas a perder mucho dinero hoy un salado el primero que hace presencia pues les digo qué vayan a ver a rosa de guadalupe los salados pero yo creo que los atraigo más no es cierto vamos a darle el día de hoy como el título lo dice el bonus está bien cargado y si es cierto que yo atraigo cosas cuando la mencionó entonces ojalá que el bono se nos pega nos saluda rolando francisco lópez este son mil cien pesos prácticamente este puro juego por 90 porque después se nos quedamos sin potencial saluditos a israel disbet saludos a nery gonzález gonzález saluditos a alan saludos a navas enrique saluditos a jesús romero que no ve de norte de carolina ángel pacheco dale con toño a esa vamos a seguir jugando me dice tres mil quinientos mínimo dice salí garcía ojalá hermano saluditos a jesús romero dice sus adián pasan mayor dice a qué horas empiezan los directos normalmente empezamos a las nueve ahorita se nos dice un poco tarde a veces se nos hace temprano porque empezamos a las ocho pero rara vez a menos rara vez saluditos para gonzález se cansa luz para óscar orlando cruz para navas de enrique para salatiel soto para jorge hernández para me que le flowers amigos saluditos hermanos de como siempre cara y claro que sí hermano yo lo he visto y muchas gracias por tu apoyo muchas gracias a todas las personas que se conectan y nos hunden de bendiciones amistia allá ya hay dos le sufre uno amigos se quedó atorada nunca me había pasado eso pero se destrabó vamos perdimos dos jueguitos hace rato hijo de las ay 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 ahora sí ando un poco manco a mí vamos a echarle pues a lo mejor nuestro cómo se llama ahí está papá nuestro gane está asegurado con juegos pequeños pero pues hay veces que pequeños detalles hacen algo chido salud para el gade hernández para jose garcía para eduardo baliño para jelen fernanda cortés para manuel sánchez para jesús gerardo sánchez esparza que es de colima saludos para este arturo alvaregan que no ve desde el salvador a jose caceres que no ve desde chiapas el luz padegui gonzález para manuel sánchez para dairo cantillo para arturo velásquez amigos que quiere algo dice alguien de él por favor este chamaco saludos a víctor cotizado a manuel sánchez vamos ya 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 y no mismo nos da pero hay que aprovecharla bien condena dota es que mañosa que tramposa y rebotadora vamos eso me hecha si jugaba con mis sentimientos aquí ya ingrata no vamos está bueno está bueno está bueno vamos jajaja ya ya andale pues estamos jugando a ver cuál salta más alto que saludos a jose garcía oliver saluditos para abril de marroquín para esa zamora su más zamarón guzmán que nos ve desde zacatecas a los vámonos el día de hoy venimos por el bonos y no estamos nada cerca es ahí está saluditos para el guarnitón dueña ramírez saluditos a david martínez para giovanni pacto ramírez para sánchez daneri saludos para mis que ramírez amigos saluditos dice unos cinco varitos dice pues estaría bueno pero pues el problema es que se haga realidad ese es el problema hermano en la es hijo de la sira y nada más y hay saludos a colín sánchez gutiérrez para anel solano aguilar para juan manuel figueroa para ángel echeverría saludos a rodrigo luna luis córdoba para lópez rodríguez que nos ve desde guatemala mira mira cómo juega conmigo amigos ni nada más vámonos saluditos para saida mejía salud para jangrillo silva juanico salud para moricio días para álex pérez amigos saluditos álex saludos para cristo ferrandino para walter lópez díaz que nos ve desde guatemala pues empezamos a tomar ventaja buena amigos saludos todavía falta todavía falta nos el camino es largo por recorrer pero vamos ganando ya alrededor de 700 varos saludos para brandon chagan amigos que no veden es aguacoyot saludos amos dice al final te pagan los 15 mil no carnal y alguien quiere hacer corajes o qué nos dieron 1500 papá nos dieron 1500 ay 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 1500 pesos les iba a decir enróllenos y después me arrepentí porque me sirve vamos a sacar la pero el otro lado está chido no 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 vamos a dejarlo pasar y vamos a hacer un juego de la suerte por qué porque ahí está el grande del bono yo vine por el bonus el día de hoy amos qué 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 bueno una saludos a jose raúl aguilar hernández en esa siempre ganan hombre bueno fuera en esta no 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 es que todo no como que es casi igual no es que en alguna siempre le ganes o en una siempre pierdas siempre hay pérdidas y siempre hay victorias iba a decir que esta está más difícil que la de payasos en ocasiones pero no casi es lo mismo saludos para oscar fuentes saludos para tú nandy saludos para ángel jacobo para abiles méndez hernández saludos dice jose garcía un méxico o brasil me gustaría pues más méxico amos pero últimamente hemos tenido más oportunidades con brasil lastimosamente no se han concretado estas batallas así a su a su a su a su a su Agárrenme, porque ando desatado. A su mecha, vamos. Saludos a Monserrat, ahora sí, llegó temprano. Saludos, Monserrat. Saludos para Lalo Ortiz, para Germán Fuentes, para Rodrigo L. Yuno, para Cristian Vidal García, amigos. Vámonos. Ay, 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 ay. La suerte, amigos. Los, lo que, no, ya no va a decir nada, me cae. Vamos, 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 vamos. Saludos a Solís García, María. Saluditos para Carlos José González. Dice José García, te dije, México. Claro que sí, hermano. Hay que esperar a que se concrete. No hay que contar victoria antes de tiempo. Ah, hijo de no manches, me caerá. ¿Cómo puede ser posible? Ah, no manches. Dos, dos, amigos. Dos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué clase de cosas turbias pasaron a ir a ir a ir a ir? No, hombre, amigos. Si esto no es una jalada, díganme qué es, amigos. Ahorita me voy a amadrear al dueño de las máquinas, amigos. ¿Qué clase de brujería le hizo, amigos? ¿Alguien de aquí está salado? ¿Qué onda, amigos? Hable ahora o calle para siempre, me cae. Mira, se volteó Ay, ay, ay Eso mecha, saludos a Hernández Ulises, saluditos, saludos a Fernando Ibarra Que nos ve desde Querétaro Por emocionarte alguien de tiempo No, aquí hay gato encerrado Mira Aquí hay gato encerrado Me cae Eso mecha, saludos a Uriel Saludos al coche Saludos a Marco Antonio Saludos a Luis Arturo Colón Cabrera Que tipo de mam Ay, ay, ay Las dos de abajo No mami, me cae Ay, ay, ay Dice a Luis David Que le gustan los Quien le echa uno Quien le echa uno, me cae Ay, si no me echa Así a las siete Ahorita va a haber No, no hay que decir nada Vamos, hay que aprovechar Esta, no se nos puede escapar No El tiro fue bien Hermanos Ay, ay, ay Vamos Hijo Bendiga uno Desgraciada Me cae Ay, 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 ay Ya no Quiere mi cara Ay, te hubieras metido Dieciséis Y va patia como Ah, está buena, está buena, está buena Está buena, está buena Huevo, papá Venimos por el bonus Venimos por el bonus Yo vine a buscar eso Vamos No puedo fallar, no puedo fallar Dice Herro Diego Yo soy la sal Ay, ay, ay Tener presión arterial alta Vamos Asume, chame Mira Nomás le voy a decir esto El bonus está mucho mejor Que México Andenle con esta Ay, ay, ay Dice De coraje de ver como la riegas Y las máquinas de donde vivo Estuvieron así Ni de agua Y la riega Ay, ay, ay Cálmate tú Manos de oro Te dicen Ay, nada más Este cabrón Mira Ya no me falta Que dices que tires Con los pies y ganas Nos eche Nos eche flores solitos Se ve mal Venga Vamos Saludos a Diego Jiménez A Eli Carrera Saludos a Carlos Eugenia Rodas A Uriel L. Rebea Amigos Hemos bajado bastante Las cinco Dice Diego Cinco es lo que quieren Vamos Pero no le vamos a dar el gusto Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, 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 ay Dice te echaron A ti de tu trabajo Eso sí me dolió Se pasó de lanza Así ya no juego Saludos a Fer CR Saludos a Varga Koch Saludos a Gracias Gracias por las estrellitas Vargas Koch Saludos para Gerardo Bernal Saludos a Pris Enri Veros amigos Vamos Saludos Saludos a Colombia Saludos a Colombia Saluditos Que clase Si se hubiera metido En realidad La cinco O la once Amigos Es muy posible Pero la Ay, ay, ay Saludos a Jesús Hernández Si has notado Que cuando abrían Las del bonus Brillan de manera diferente En sentido contrario Sí, claramente Lo había notado Que giraban Del lado contrario Saludos a Luis David Calma Te andas muy acelerado Saludos a Amigos Yo ahorita voy a interponer Una demanda Amigos Porque esto es fraude Ah, no es cierto Vamos a darle Amigos Ya se nos fueron Oportunidades Bastante buenas Este Hay que tratar Las cosas con calma Amigos La neta Si fueron oportunidades Muy buenas Pero pues Como todo Amigos No siempre se gana Ahora ¿Por qué no se mete La dieciséis? Ahora ¿Por qué no? Vaya A saber Porque Mira Es brujería ¿Acaso? Saluditos A Jorge Catalán Salud Erwin Rivera Alexis Salud Salud A Luis David Hernández Dice ¿Cómo no se rompió El vidrio Para que se te quite Lo acelerado? Carnal Si se rompe El vidrio Pues No Mejor No 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 Vamos Saluditos para Jorge Luis García Díaz Para Cristian Rivero Dice saludos al Sombras Saludos a Wendy Albarán Saludos para Alberto A Chundia Saludos a Tilly Martín del Campo Saludos para Cristian Rivero Saludos para Jorge Valverde Para Dios Chávez Para Uriel LRB Y vámonos Porque esto Es para hoy México Hombre Pues el intento se hizo ¿Eh? ¿Para qué decimos que no? Si sí me emocioné Y pensé que la metía Muy bien Estaba muy cerca de Por ejemplo De la once Que estaba En la once Pues no había nada Pero en la Número cinco Ah no Número cinco También estaba esta padre No creo que si había Muchas posibilidades De meterse Pero En algún otro lugar Pero la dieciséis Creo que era la que contaba Con menos Al final De cuentas Se metió ahí Y no hay que chillarlo Porque No le chillen A mi ex Que él le va a estar chillando A Si era un buen premio Ay 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 Saludos a Ricky Vergara Saludos a Jonathan Vicenti Amir Tepe Que no es de Guatemala Ay 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 Me está Brillando Vamos Vamos a sacarla Se mete la dieciséis Pues es buena Saludos a Ernesto Méndez Díaz A BH Hernández Alexis Álvaro Vargas Aja Mira Ahora la quince Nunca me voy a cansar De sorprender Amigos Saludos a Christian Rivero Saludos al No No Eso no lo puedo decir Oiga Porque Me censuran Hermano Saludos a Galet S.B. Desde Michoacán A Christian Rivero A Daniel Alexandro Mesa Venegas Son mechadillas Aquí el tiro Watchenlo Saludos a Jeremy Álvarez Saludos a Christian A García García Dice Para el pollo Igual gallo Dice Saludos para el pollo Igual gallo Para la máquina Dice Vámonos Saludos para Ortiz Aragón Para Alejandro Rivera La mera sal Llegó Dice Diego Canal Contra todo Pronóstico El día de hoy Va a caer El magnífico Bonus Hasta Vas a ir A ver Te reto Diego A que eches Toda la sal Y que hoy Voy a ganar El bonus Van a ver Que estaría bien A ver Ustedes Saludos a Suriel Domínguez A Jonathan Procopio De Jesús Saludos a Alejandro Rivera Bonus O México Pues el día De hoy Cae algo Vamos Saludos a Saludos a Su abuelito Dice Saludos a Su abuelito Dice que Ya cobró El Como se llama No nos Prosperes Quien está Saludos a Cabalas Junior Sainz Saludos a Jonathan Vicente Saluditos Ya me estoy Desesperando Y de ese Siete No más no Quiere caer De remate Se corre Hasta el otro Lado Algo Tendrá No sé Que sea Pero algo Tiene Saludos Alfonso José Herrera Mendoza Que no Vede en Denver Colorado Saludos Para Benny García Saludos Para Pablo Oliver Saludos Para Chopper Díaz Saludos Para Daniela Molina Vamos Saludos 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 A Luis Mojica Que está Triste Porque Perdió Nil En La Traga Ay Cabrón Nil si es Mucho Hermano Y ahora Que Pasó Hasta A mí Hasta A mí Me Duelen Cuando Me voy Así Me voy Enojado Y luego Triste Porque Me pongo A decir A la Neta Me hubiera Comprado Una Playerita Me hubiera Comprado Esto Pero Lo dices Cuando ya No lo Tienes Porque Si en Este Momente Tuvieras Hasta 200 Se los Hechos Para Tratar De Recuperar Algo Vámonos Tenemos Una Turquía Vamos Dice Mario Cris Dice Cris Nos Dijo Una Turquía La Regué A mí No me La Perdon Apenas Le iba A decir Si Si Mira Perdón Le doy Un beso A la Máquina Saludos A Erwin Fajardo Hasta Hoy pude Ver Un En vivo Saludos Hermanos Saludos Para vernos Una Saludos Palisaturo Colón Caer A las 7 Dice A las 7 Hermano Esa es Doble Esa es Doble No Más 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 Fuerza Más Fuerza Y Amen A la Policía Porque Esto Es Un Asalto Hermanos Ay Güero Manches Amigos Se está Viendo Muy Obvio O Yo Estoy Bien Güero Se está Viendo Muy Obvio Saludos A Daniel Ortega Dice Ya casi Volvemos A los Patomil De hace Como Tres Breces Simón Ahora Si Pero es Por la Publicación Cruzada Ay 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 Dice Eduardo García Te dije La Sale Está Aquí Y Está Y O Las Sum Mecha Estoy Pero Ya no diré Nada Hay que decir Nada Lo bueno Que acaba De pasar Quincenas Para comer Ay Sum Mecha Bueno Esa Combinación No me La había Dado Pero Me Gusta Vamos Y Ahora Cae La Siete Amos Quien Dijo Que Yo Te Quiero Siete Ay Siete 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 Porque No puede Ser Un lugar Normal Saludos Dice Ahora Si andas Bien Manco Me Cae No me He dado Cuenta Saludos Para Raimundo Saludos Para Luis Diego Sánchez Vamos A tirarlas Todas A las Áramos Y Ahorita Le vamos A jugar Por cinco Porque Ya vale O que Es Que Dice Le echamos Una Revancha Si van A estar Conectados Si Pero Si no No Después Debo Ir A dormir Vale O que Sea Ahí Van Las Pelotillas Y Todavía Me Remató Las Dieciséis Andense Con Cuidado Porque Las Dieciséis Sando desatadas Saludos A Francisco Lobos Saludos A Crack De Saludos Erlindo Vermos Que Nos Ve Desde Costa Rica Saludos Saludos Para Robinson García Para Luis David Hernández Dice Y Esos Que Dicen Que Está La Sal Dice Será Porque No Se Bañan Exactamente En La Mera Axila Donde Trae Toda La Sal Me Calle Salud Saluditos A Gómez Velázquez Saludos A Lorenzo Martínez Saludos Saludos A Fernando Martínez Dice Vamos Ay Güey Ojalá Vamos 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 Saludos A Francisco Run Saluditos Hermano Saludos Para Erwin Rivera Vamos Ay 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 Despacito Despacito Ay ¿Por qué Me haces Esto? Saludos A Juan Para Iván Para Juan Ramos Rezincol Tranquilo Fuera Tranquilo Dice Nancy Estamos Tranquilos Buena Buena Hay que Respirar Obviamente Hay que Respirar Si no Estuviéramos Muertos Mira Qué Qué Cosas Dígame Vamos 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 Saludos A Johnny CT Saludos A Felipe Cortés Villalobos Saludos A Johnny Saludos A Eric Villarral Saludos A Sismo Saludito Vamos A darle Despacito Aquí Aquí Hay juego ¿A qué Juego? Ay Tengo Miedo Es lo Malo Cuando Me empieza A dar La Agüitación La Desesperación Es donde Me pongo A dudar De mí Mismo Vamos Ahí Está Papá Cantay No llores Saludos A Nancy Rodríguez A Edgar Espinosa A Raúl Díaz Saluditos Raúl Saludos A Gerber Antonio Corsaca Saludos Desde Guate Linda Saludos 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 Para Chucky Tsunami Amigos Saluditos Mira Tiene que bajar Si la mantenemos Aquí En este punto Que quede más Hacia acá Que para acá Pero que se quede Trabada Después se le puede Pegar Y baja Directito A la Número 10 Muchos ya han visto Ese tirazo Que me hago Pero El problema Es dejarla atorada Ahí Así que vamos Vamos Saludos Saludos a Luis Arturo Corón Dice 11 y 6 Saludos a Fabián Cano Que nos ve Desde Cuauhtémoc Chihuahua Saluditos hermano Mira ya han empezado Muchos Este Como se llama A decir que la 11 Pero yo no me preocupo Despacito Nomás Ay 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 Si le saco Ya tenemos Un poquito De juego Ay bueno Ay despacio Por favor Si se arma Ojalá hermano Ojalá Hijo de las Amigos No manches La jaló Bien feo Amigos La neta Se los digo Así Sin Sin echar Tanto cuento Sin decir Que la regué O sea Bueno Si la regué A lo mejor Pero si se clavó Bien feo Que pasó Ahí Vamos Saludos a Caracas Ángel Saludos a Álvar Abad Saludos a Chucho Alcara Saludos a Nelson Valencia Allá en la ronda Final Vámonos Saludos Para Fabricio López Para Nelson Valencia Ay 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 Saludos Para Mónica Morán Márquez Para Brandon Gaitán Para María Reséndiz Para Orgulloso Momosteco Saluditos Ay wey Vamos a Atrapar Esta no Está Ay mero Esa no Me pasó de Chorish Saludos para Alberto Saludos para ese García Para allá en Escobar Chávez Para Cucu Luna Para Alberto Ese Justin Bueno que no cayó a la once Pero ya tengo Pánico Saludos Que salación se carga Me cae Mira nada más Ay, ay, ay Tengo miedo Saludos a Poncho de Tonaco Dice que Hernán no te aguites Saludos a Francisco Lechuga Alvarado Dice Luis David Hernán no te aguites Saludos a Kenny Ken Que dicen Le jugamos otra vez O ya nos vamos La neta Porque yo que si está Jalando la máquina Los tiros Ay, ay, ay Vamos, vamos Vamos, vamos Esta es una buena oportunidad Se la perdono la neta Dicen que me la siga rifando Yo la neta ya me enfurecí Ay, ay Brasil Se están trabando Las pelotitas Vamos, vamos, vamos Vamos Saludos para Oscar Rodríguez Saludos Oscar Saludos para Julio García Saludos para Cris Aderaro García Mejor Que nos ven desde Guadalajara La perla Tapatía Vamos Vamos Carajo Ya se complicó La singla Ya, vete Si no te quieres ir Perdón Si te quieres ir Tengo tiempo La neta Para estas cosas Todo se quedó pegado A ir Ni siquiera bajó Ninguna Ninguna Retornó Carajo Ahorita Le voy a traer unos 50 mil pesos Y le voy a echar todo Clase de Tontería Pasó La saco Vamos a darle Que truene No sabe jugar Este caballo Este caballo Este caballo Oye carajo Que onda Cortino O que O que O que No manches Lo vieron Ustedes O yo veo Cosas Hijo de Lázaro Se los juro Que ahí estaba Bien puesto Bien puesto Si se metía Se metía Aquí La neta Me han estado Pasando Cosas extrañas Yo creo Que no quieren Verme ganar Alguien Está pagando Mi brillo La neta Tenemos Tres Y uno Tres Y uno Siete Y uno Dice Alberto Arzón Dice Alemán Y turquía Me la dedicas Hermano Ya la perdí A lo mejor Porque tú dijiste Bueno es cierto Dice José García Robona La neta Si está bien Pegrilosa Vamos Tiene que aprovecharse Porque ya Nada más Tengo 50 Mira Mira Ya nada más La 13 Me sirve Pero fíjense Cómo rebotó Vamos Dos rodillos Está la 4 De baloncesto Y está la 13 No sé Qué sea esa cosa No sé Bueno Es billar Es billar Ay 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 Canta Y no llores Te embrujó La serie Pan de lanza Vamos Vamos Dos rodillos Dos rodillos Y vamos Por los United Dos rodillos Condena Pelota Me cae Ay Ay Los dos rodillos A huevo Ay Qué sé No Mames Me callan Me dan ganas De meterle Una patada Me callan Me dio La cereza Me dio La cereza Le estoy pidiendo Limosla O qué Un 7 Amarillo Un 7 Amarillo Pues ya Niño Niño Vámonos Vámonos Saludos para Diego Jesús Rojas Pedrosa Que en los dos Te de cereza No Carna Esa Si ya Me cae Que si le meto Una patada Me pasa eso No sé cómo Llegaría Pero si Si la hago Si lo hago Perdón Este si Si lo regué Yo Saludos a Denisa Ortiz Que nos ve Desde Honduras Saludos para Tiago de Jesús Reyes Saludos para Cris Saludos para Poncho Morales Para Juan Félix Que nos ve Desde Guerrero Amigos Este si lo regué Yo Denme chance Me estoy recuperando Saludos para Diego Jiménez Para Dan MDFK Perúz para Marcos Antonio Abúnez Rayas Para Isaac Cerón Fernando H.M. Saludos para Luis Diego Sánchez Para Milton Giovanni Acóltanos Miren Siete por Seis Cuarenta y dos Así que Vamos a sentarle Por Seis Ya no quiero Fallas Ya no se metió Ninguna Ahí está Ahí está Esta es la No entiendo Por qué Tenemos que Ser enemigos Yo quiero Quitarte Un peso De encima Vamos Yo también Parecía Vamos Ánimo Todavía se arma Dice Claro hermano Claro ¿Quién dijo Que no? Ah Jalo Jalo Vamos Saludos a Diego Jiménez Saluditos a Fabián Monsalvo Saludos a Javier Ortiz A Wendy Albarán Amigos Vamos 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 En la parte Arriba De la máquina Ahí Puedes mostrar Pues arriba Están los rodillos Ya lo he hecho Pero luego se desenfoca Bastante el juego A veces enfoco los rodillitos Que son los que van girando Cuando tienes oportunidad Con los Con los baloncitos Que están ahí Bueno no son balones Vale Es lo que estaba Checando Dije Ojalá no se meta A la once Para eso Dije Métete a once Miren Miren Al chile amigos Ven como se despedaza Un juego Bien chingona Fíjense Aquel pinche Jalá Me cae Amigos Manches Ya No se le veía Nada malo Nada Va a ver Once Y seis Eso Hecho a perder todo Ojalá que toque Brasil o Turquía Nada Mínimo Tenemos un rodillito Mira Cómo se botó De ahí No sé No sé No me pregunten cosas Porque no hay respuestas Aquí Saludos a Pascual Trinidad Santa María Amigos Estas cosas Ya se están saliendo De control Ah Nos regaló El seis de bonus Amigos Nos regaló Esta Deberíamos meter Esta y estas dos Creo que es la más difícil Nos regaló Una de bonus Vamos 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 Buenas Hijo de las Hijo de las Hijo de su Ya se dieron cuenta Amigos Hace rato La red 17 No rebotaba Para nada Porque me estaba Sirve y sirve Para México Miren con qué Viene a salir No hay nada Que hacer No hay nada Que hacer Bro dale otro Putazo a la Máquina Que hambre Ya 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 Vamos Saludos a Raúl Díaz Para Jesús Eduardo Laguna Ay 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 Saludos a Vladimir González Ay ya ya Saludos para Elías Escobar Para decirles A Hugo Amigos Los siguientes Van a ser Tres dos por ocho Y si no Ahorita me voy a Feriar Amigos Y voy a jugarle Por nueve Porque esto Se tiene que armar Chido Ya no hay oportunidad Para ganarle poco Eh No me convenía Ya si me hecha Y Ya ni modo Saludos a Tato Grifalba Saluditos Vámonos Saludos a Roland Jacinto Que nos ve desde Guatemala Y ahora si Amigos Se viene lo bueno Amigos Prepárense Porque Hasta van a decir No se como le hizo Amigos No se como le hizo Y ni yo voy a saber Vamos Ahora si Se viene lo bueno Amigos Vamos Está buena Está mala Vamos Vamos Vámonos Amigos Voy a feriar Ya me hizo enojar Vamos a jugar Estas dos Si no se mete Pues no se meta Ay 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 Le dio miedo Saludos A Joratan Vicente Saludos a Rodríguez Martínez Saludos a Ricardo Reyes A Jordi Díaz Que nos ve desde Honduras Ya tenemos cinco jueguitos Saludos para Rox Rodríguez Martínez Que nos ve desde Tuxtla Gutiérrez Vámonos Saludos para Antonio Vázquez Que nos ve desde Guerrero Marcos Velázquez Adriano Saludos para Gómez Darvin Saludos Ay 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 Nos dio el cuatro de viar Puede ser bueno Puede ser bueno Perfecto Dirijillo Ah Su mecha Amigos Tíngate ese rebote Que se dio Eh Mira Hombre Con esto Me dio todo Entender Vas a ganar Pura No hombre Si vieron Amigo Si vieron Se pasó De la Anza Saludos para Jordán Saludos para Esteban Para Jordi Díaz Que no ve de Honduras Saludos para Sergio Chavez Saludos para Sebastián Luna Y para Giovanni Luna Vámonos Saludos para Saludos para Así Concentrame Saludos para Pero No again y si sale este lado tan hace la de turquía turquía y inglaterra perdón vamos una poquito mira nada más como se revolea monos salud para daniel hernández para bayron flores para cristian salinas salud para marvin salud para marco antonio peña guilar salud para que se anotamos que nos ve desde jaltipán morelos altipán de morelos veracruz vámonos y saludos para jordan la o junior saluditos para jonathan bayona me salud para fernando bayona que siempre ven estos vídeos para antonio júnior lópez para chávez víctor que nos ve desde texcoco ya ven a veces uno se está abajo y de nuevo vuelve a subir a mí salud salió ramírez reyes vamos y con la suerte dice yo vine por el bono sanos así que no me voy hasta que pierda ahora ya se están metiendo las siete no es como como ven ustedes la neta o sea creen que la máquina de veras no haga nada así como mucho me dijo el menso eres tú este como se llama que tú llegan los tiros pero o sea creen de veras que la máquina no tengan ninguna influencia sobre esto nos creen que de plano esto sea sea a lo mejor que lo que piensen a su mecha menos qué oportunidad había y fíjense cómo me la cerró ya ya vámonos por algo cuestan caras dice es lo que yo digo que hay mucha programación inteligente y de ser salud o está bien el bónus ojalá hermano lo estoy esperando desde hace como media hora cuánto va de transmisión a ver dígame alguien cuánto va detrás en cuanto hemos empezado a que horas hemos empezado a transmitir y bueno está saludos a queso sandoval saludos hermano ya mira nada más esos rebotes vamos 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 a los a los eduques a los amos y miguel 45 minutos no ha podido ganar 15 45 minutos en expo nos va a llevar aquí nos quedamos todos se movió se movió solita no sé cómo pasó salud para jesús a lo que hernández para escarles montero a ellos saludos para jose dubán espinoza gómez saludos para césar acalón saludos para víctor hugo y guerras saludos para todos a los que están acompañándome en esta transmisión en vivo que van a ver cómo gano inglaterra ahorita vamos para ser el anto yo no puedo ser eso comparte unos doritos dinamita me voy a comprar un martillo de toro amigos y la historia será diferente van a ver y joder con cuánto empezaste dice enrique montreal empecé con mil cien amos la 2 es doble la 2 es doble y yo vuelo bónus pasó ahí qué pasó ahí qué cambio de dirección más cariño hay unos buenos llegar para que te consente pero no hay mínimo saludos a no bernández flores saludos a jose benítez que no ve desde honduras ya nos recuperamos ahorita empieza el vaciador namens moneda va a ver por doquier saluditos a tato grijalva jose benítez saluditos honduras presentes saludos a jose garcía a magnolia floranda que nos ve desde colombia saludos a parán adolfo el ira el ira saludos que nos ve desde honduras saludos a freddy mendoza poncho tupronaco brian arce eduardo garcía villa que nos ve desde morelia ay 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 vamos 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 saludos a luis david hernández a esa máquina se le puede hacer el tuco que la metes por abajo no se puede aquí el problema que aquí hay cámaras me voy a meter en un pex allá lo hacía porque no había cámaras ay 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 cantai no lloris porque cantando se alega ay si se me da coraje me cae porque la que se me tenga el bono si va no 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 ya no me da coraje ahora si me volvió a dar coraje ay 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 a su mecha amigos ahora si amigos la neta levanten todos sus manos amigos todos amigos como si fuéramos a ser la genki dama amigos así era hay que concentrar toda la energía positiva y que se mete el bonos amigos el título lo dice no podemos quedar mal porque porque dijimos que venimos por el bonos amigos entonces tenemos dos oportunidades miren le voy a decir lo que va a pasar ahora voy a tirar la pelotita aquí ahora va a pegar aquí pegar aquí se va a regresar por aquí bajar aquí se mete aquí amigos entonces no más levanten las manos y la comenten las dos manitas que están así era así ya voy a saber que es el apoyo amigos no significa otra cosa eso saludos a Brian Sosa ahora si vámonos tres respiraciones su mecha última ahora si a ver ahora si aquí tengo una una duda bastante grande amigos miren aquí hay una oportunidad si se mete a dos valió que eso a la siete pero la siete supuestamente no se metía pero aquí hay una bajada y la seis está más cerquita pero está a las cinco y once a ver ustedes confírmeme porque luego me van a decir eres un menso eres un burro no sé me dicen cosas la seis está aquí acá está la la de bono díganme para dónde si me preguntan a mí me iría por esta el bonus es doble pero como dicen a ver a ver doce dice Luis Arturo Colón doce José García por Brasil Luis Arturo Cabrera doce Jesús García por Brasil dice Fernando este bonus cuál te da más me da más el bonus el bonus está bien cargado a ver a ver me está diciendo John Pacheco a las seis traigo García saludos Claudio Párez a las seis dice está difícil el bonus calle si no la rieguera no sé ya no me dijeron bonus dice Fernando Martínez izquierda izquierda es esta bonus Brasil la celote dice el bonus modo de compras seis Lucía NB bonus Jesús Antonio bonus un bonus más y se va por bonus Jair Peralta bonus Varga con bonus vámonos por el bonus todo o nada amigos ustedes tienen los mismos pensamientos que yo la neta malos pero los tienen vámonos sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ¡Al huevo, papá! ¡A su mecha, amigos! ¡A su mecha! ¡Claro que vinimos por el bono, sí! ¡A su mecha! ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡A su mecha! ¡A su mecha! ¡A su mecha! ¡Saludos a Vargas, Coca, amigos! ¡Saludos a Tato Grijalva! ¡Saludos a NB! ¡Saludos! ¡Lloraba! ¡Si no caíse verano en Gaitán, tal vez! ¡Ándale! ¡Para que no se anden, amigos! ¡Y así que nos retiramos el día de hoy! ¡Hoy nos vamos con un mega bonus, amigos! ¡El tiro fue bien chingón, amigos! ¡Hirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Así que nos despedimos, amigos! ¡Adiós! ¡Reto cumplido! ¡Vinimos el bonus! ¡Si quieren que en el próximo video Hagamos otro reto! ¡Ay, déjenme en los comentarios de algún video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!